Ya están saltando como ven los jugadores del Atlético de Madrid, ven en esta segunda parte de este trofeo Diputación Provincial de Segovia, inmediato el comienzo de la segunda parte. A mí, a mí, a mí, a mí. Bueno, pues el partido en su segunda parte aquí en la Albuera va a comenzar, pitido del señor Mate, comienza la segunda parte, trofeo Diputación Provincial de Segovia, Segovia Nacero, Atlético de Madrid B0. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Estamos ahí de fin. Se adelanta el Atlético de Madrid en el minuto 52 de encuentro aquí en este trofeo Ciudad de Segovia, patrocinado por la Diputación Provincial Gimnástica, Segovia Nacero, Atlético de Madrid B1. Se adelanta el conjunto de Fernando Torres. Partido donde va subiendo la temperatura en el Estedio Municipal de la Albuera, prácticamente en toda la provincia. Todavía un montón de gente dormida, de resaca, de las verbenas, de las fiestas de ayer sábado, de todo el puente de la Asunción, va a sacar de centro la gimnástica segoviana. Como les decía, minuto casi 53 de encuentro aquí en el Estadio Municipal de la Albuera, marca el Atlético de Madrid, gimnástica segoviana 0, Atlético de Madrid B1. Bueno, pues dice Josite que vamos a ganar, yo lo veo complicado porque estamos en el minuto 73 de encuentro. Aquí en este trofeo, Diputación Provincial de Segovia, ¡ay, qué rico hace! Ahí solito y encima corre un poquito el viento en un partido entre la segoviana y el Atlético de Madrid B, que se adelantaba en el marcador, comenzaba la segunda parte. En este partido antes del comienzo de la temporada, el próximo fin de semana, en Amorevieta, en uno de los recién descendidos de la segunda división y en un partido muy exigente para los jugadores de Ramsés Gil. Decía que estaba el campo con muchos problemas en algunas zonas, con ese hongo que le lleva dando guerra a los empleados del Instituto Municipal de Deportes. El campo desde aquí, recién cortadito, bueno, pero en el momento que nos adentramos vemos ahí ese problema de esa enfermedad que tiene este campo. Ya saben que se estrenó en el Mundial del 82-82-1982, que fue campo de entrenamiento de la selección de Austria. Toca cambiarlo, toca una reforma prácticamente integral de todo el terreno de juego, será el próximo año. Nos vamos a conformar este con que nos cambien la iluminación, que es muy importante, lo hemos dejado para el final. Ni el equipo del Ayuntamiento de Segovia anterior a cargo del Gobierno Socialista durante 22 años lo cambió. Es verdad que tampoco era súper, súper necesario, nada más que en algunos de los partidos de Copa del Rey, en donde llegaba la televisión a nivel nacional y era importante iluminación adicional, algunas cosas que parcheaban esa circunstancia, como ese elevador portando esos focos de alta intensidad que hacían y propiciaban que no hubiese esas zonas de sombra. Ahora toca cambiarlo de cara al comienzo del próximo 2025, pero lo más importante para mí es, sobre todo, esa reforma integral del césped que quedará para el próximo 2025. Pausa de hidratación ahora mismo en el Estadio Municipal de la Albuera, en este minuto 75, casi 76, gimnástica se gobiana cero, Atlético de Madrid B1. Vamos a punto de llegar a ese minuto 80 de encuentro aquí en la Albuera. Van subiendo los grados de la temperatura en este domingo final del final del fin de semana, ya saben, final de este puente de la Asunción de la Virgen de Agosto, que tiene a un montón de personas en operación, retorno de sus lugares de vacaciones. Aparte ya de mañana un poquito más de normalidad en el país, también se va poco a poco reactivando esa actividad política, que prácticamente uno ha parado durante el verano, pero ya saben que la segunda parte del mes de agosto ya es bastante diferente. Las familias pensando en la vuelta al cole de los más pequeños y del comienzo de la temporada que ha empezado en primera y en segunda división con esos partidos ya, pero pensando en el próximo fin de semana en esta operación ya en la primera red por parte de la gimnástica segoviana. La deseamos, por supuesto, toda la suerte del mundo en esta aventura que va a ser complicada en una competición muy exigente por parte de los equipos que forman ese grupo en el que está inmerso la gimnástica segoviana de la primera red. Próximo sábado a Morivieta, gimnástica segoviana, siguiente fin de semana, ya saben, gimnástica segoviana, pon Ferradina en este escenario. El balón se ha impactado contra la barrera, sale rebotado, recuperando el esférico el Atlético de Madrid, quien domina de momento el marcador por 0 a 1, minuto 81 de encuentro. Es fuera de juego de la gimnástica segoviana. ¡Vamos! 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 Apurando ya estos últimos minutos de la segunda parte del encuentro aquí en el Estadio Municipal de la Albuera. Ya saben, ese trofeo Diputación Provincial de Segovia, en donde ya saben que va ganando el Atlético de Madrid desde el comienzo de la segunda parte. En esta mañana ya muy calurosa se ha calmado el viento, prácticamente no hay ninguna nube sobre la ciudad de Segovia. Y en donde la gimnástica segoviana apura también esos últimos días de ensayos de pretemporada antes del comienzo de la liga. El próximo sábado frente a la Morevieta, primera jornada, seis de la tarde. Lo veremos en principio a través de la televisión en todos y cada uno de esos partidos. Todos que ya saben que a través de la plataforma de la Real Federación Española de Fútbol podemos ver todos y cada uno de los encuentros. No solo los de casa, sino también los de fuera de la gimnástica segoviana. El dron por parte del conjunto madrileño que ha estado siguiendo todas y cada una de las evoluciones de este partido, en donde Ramsés Gil ha dado minutos a todos y cada uno de sus jugadores. Tan solo Carmona ya ven que ha permanecido después de su lesión los 90 minutos. Minuto 87, casi 88 de encuentro, trofeo Diputación Provincial de Segovia, gimnástica segoviana 0, Atlético de Madrid B1. Ahí estaba ese fuera de juego que marca el señor Iglesias que acompaña al árbitro, el señor Mate y al segundo asistente, el señor Sebastián. Nacho, Sebastián, Adrián Iglesias en las bandas. Va a sacar de portería el cancerbero del Atlético de Madrid. Juega largo ya en terreno de la gimnástica segoviana. Va a atrapar el balón Carmona. Últimos minutos de este partido, rozando ya la una menos cuarto partido que comenzaba. Ya saben, a las 11 en punto de la mañana. Va subiendo la temperatura en una jornada de domingo, antesala de lo que va a ser ya una de las últimas quincenas del verano. Esta quincena del mes de agosto, la gente y las familias pensando en la vuelta al cole. Y sobre todo reactivando también esa actividad política. Domingo 18 de agosto, ya saben, 2024, pensando en la liga, pensando en esa primera jornada, el próximo fin de semana el estreno de la segoviana en primera red. Ya saben que en primera y segunda división comenzaba este fin de semana la liga con esos partidos que van a concluir mañana lunes. Ahí está el Atlético de Madrid buscando el segundo tanto. La segoviana intentando sorprenderle para conseguir el gol del empate. Minuto 90 cumplido ya en la Elbuena. Gimnástica se gobiana a cero, Atlético de Madrid B1. Vamos apurando en los últimos instantes de este trofeo. Diputación Provincial de Segovia, antes de la entrega de esas copas que están preparado detrás del banquillo del delegado de campo. Ahí ven al niño Torres animando todos los minutos desde el comienzo a sus jugadores. El dron pillando lo que es todas esas acciones del Atlético de Madrid. Y el propio Ransés Gil saludando, como han visto, a los componentes del banquillo de la gimnástica segoviana. Está tomando por culo, hombre. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Arriba, vos! Está a punto de decretar el señor Mate el final del encuentro. Ahí estaba chuchando la gimnástica segoviana intentando conseguir. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el partido aquí en el Estadio Municipal de la Albuera. Al filo, como les decía, de la una del mediodía. Justo 12 horas 52 minutos. Este trofeo Diputación Provincial de Segovia y Barransés Gil. A saludar a los componentes del Atlético de Madrid B y a sus jugadores ya en el terreno de juego. Concluye este partido, como les decía, que dio comienzo a las 11 de la mañana en este domingo 18 de agosto 2024. Ante Sala de la Sala, primera jornada de la primera red del próximo fin de semana a Moribieta Gimnástica Segoviana. Ahí está Aransés Gil saludando al trío arbitral, señor Mate, señor Iglesias y señor Sebastián encargados de dirigir este partido importante en el Estadio Municipal de la Albuera. Ahí están saludándose todos y cada uno de los componentes de ambos conjuntos, todavía en el terreno de juego. Y que ya saben que es la antesala de una temporada, la 24-25, que vamos a vivir intensamente, ya saben, a través de nuestra web, de nuestras redes sociales. Ahí está esa fotografía para el recuerdo del trío arbitral en el Estadio Municipal de la Albuera.